Hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy hablaremos de un tema un poco controversial, antes de iniciar quiero aclarar que el título del vídeo se refiere a lo que pensábamos de los locusts antes de gear 5 y no a lo que son ahora, que tenemos claro su origen, hablaremos de qué fue lo que nos dejó epic game sobre los locusts, si eran nativos de cera o si the coalition cambió drásticamente la historia, antes de gear 5 el origen de los locusts era desconocido y de él venía un misticismo, esto dio a pie a que gente especulara sobre dónde venían, la gran mayoría pensaba que ellos eran nativos de cera y la verdad tenía sentido, siendo una civilización oculta por milenios que se fue desarrollando hasta que fue obligada a huir a la superficie, sin embargo con la salida de gear 5 algunos fanáticos de la saga se sintieron decepcionados por la decisión de adjudicarles a la humanidad la creación de su peor enemigo, pero esto es cierto, esta decisión fue un cambio drástico en la historia, vamos a averiguarlo, toda la información que tomaremos vendrá de gears of war 2, no tocaremos nada de gear 5, en gears of war 2 después de asesinar al gusano perforador el mando ordena a delta ir a unas instalaciones en donde debía haber información de la localización del hogar de los locusts e información sobre su reina, esto sorprende a marcus ya que esta información acababa de desclasificarse, al llegar a las instalaciones marcus y dom deciden avanzar hasta llegar a un largo pasillo, al final de esta hay una puerta bloqueada y unas pantallas con un rostro que es una inteligencia artificial llamada niles, el cual les da la bienvenida al depósito de jameson, marcus y dom deciden entrar por la fuerza con explosivos, al pasar por la puerta niles les da la bienvenida al centro de investigación de nueva esperanza, más adelante marcus y dom llegan a una zona en donde se topan con cámaras cryogénicas, niles muestra su preocupación ya que llegaron a una zona de la instalación en donde resguardaban a los sires y más adelante marcus y dom se topan con una grabación de niles en la que cuenta que tuvo que abandonar nueva esperanza pero que dejó un sistema de seguridad basado en su personalidad para proteger a los sires que dormían, por su parte él tenía que trasladar todo su personal a los sujetos de prueba y todo su trabajo al monte cadar debido a que incumplió la ley por las acciones que cometió en este lugar, una vez con la información adquirida marcus y dom tratan de huir de esas instalaciones y se enfrentan a los sires, niles menciona que estos eran especímenes irreemplazables que eran un puente genético para el futuro de la humanidad, finalmente llegan al centauro y se dirigen hacia el monte cadar y es ahí en donde encuentran una vía directa hacia nexus, bien ahora vamos a ir por partes, la operación tormenta en los no nada tenía como objetivo ser un ataque masivo al hogar de los locust, sin embargo se desconocía cuál era la ubicación exacta de la fortaleza de la horda, por lo que el presidente prescott desclasificó un informe en el cual indicaba que había un puesto de la coalición desmantelado cerca de la posición de delta, se sospechaba que este puesto podría tener información sobre la ubicación de la fortaleza locust y sobre su reina, porque tendría información nueva esperanza sobre los locust, porque estaban relacionados, una pregunta que vale la pena hacerse es, por qué la coalición tardó tanto tiempo en ir a nueva esperanza, ya que ahí había información valiosa de su enemigo, la razón es muy simple, la coalición quería ocultar todo lo relacionado a nueva esperanza, ya que estaba ligado al origen de los locust y claramente no querían que nadie supera que ellos fueron en parte responsables de la creación de los locust, pero debido a que necesitaban urgentemente la información, prescott se vio obligado a desvelar los secretillos sucios de Niles Samson, una vez la puerta bloqueada es abierta con la identificación correcta, avanzaremos al siguiente capítulo, el cual es nombrado orígenes, no creo que el nombre del capítulo esté puesto a la ligera, después de todo la coalición quería encontrar información sobre los locust y nueva esperanza era el lugar indicado, ya que ahí se encuentran los vestigios de su origen, una vez encontramos la grabación de Niles, Delta tiene un nuevo objetivo, ir hacia el monte Cadar, gracias a los datos adquiridos por Jack, es que se les informa que en la montaña había una entrada directa al subsuelo que llevaría a la fortaleza de los locust, la teoría que tenía en ese momento es que Niles y los Ayrs descendieron hacia Nexus por la entrada del monte Cadar y aquellos Ayrs serían los que evolucionarían a drones y bajo el liderazgo de Niles es que se empezaría a formar la civilización locust, tengo un vídeo muy viejo en donde expongo esta idea, sin embargo había ciertos inconvenientes que derrumban esta idea, ya que los Ayrs no parecían seres inteligentes capaces de sacar adelante su especie y menos crear una civilización, ya que al enfrentarlos veíamos que se guiaban por sus instintos violentos, otra cosa que no se nos explica es el porqué los locust tenían como reina a una humana, aunque si había una posible candidata, en Nueva Esperanza encontramos un coleccionable de una paciente llamada Ruth y algunos apostaban a que ella podría ser la reina, sin embargo si leemos el contenido del coleccionable nos dejan claro que ella se transformó en un Sire, ya que se menciona que ella sufría encheación extrema en sus articulaciones, tenía un comportamiento errático, las uñas le crecían a una velocidad acelerada y el cabello era todo lo contrario, así que en definitiva ella no era la reina, una vez bajamos a la sala en donde nos enfrentamos a los Sires, Niles menciona que los Sires son especímenes irreemplazables, un puente genético para la humanidad, con este diálogo es que podemos unir las piezas, Niles intentó hacer experimentos para mejorar a los humanos, sin embargo terminó creando las aberraciones conocidas como Sires y posteriormente se descubrió por medio de filtraciones, posiblemente de personal que abandonó Nueva Esperanza, fue que el departamento de salud y el presidente Monroe cerraron las instalaciones para siempre y en un acto de desesperación por huir de la ley, Niles huyó con su gente y sus sujetos hacia el Monte Cadar y a partir de ahí se crearía a la Horda Locust, todo lo que mencionamos anteriormente nos lo proporciona Gears of War 2 en sus diálogos y en sus coleccionables, si nada de esto te convence te muestro mi carta final, este es un concepto de arte de los Sires de Gears of War 2 y el texto que viene en él dice así, Sire Locust, estos seres, los antepasados de los Locust, no son completamente humanos ni Locust, los Sires son para los Locust, lo que los Neandertales son para los humanos, esta es la prueba definitiva de que Epic Games tenía en mente que la Horda fuera una invención de los humanos, debido a que no lo dicen directamente ni tampoco se explora más, es que todo esto pasó por alto a la gran mayoría de personas que jugaron Gears of War 2, pero Epic dejó indicios, los cuales The Coalition supo darle continuidad, si bien dije que no iba a mencionar nada de Gears 5, les engañé, vamos a ver cómo The Coalition conectó y expandió lo que Epic dejó en Gears 2, primero que nada se nos explica cuál era el propósito de Nueva Esperanza, el cual fue creado para buscar una cura para el pulmón oxidado, una enfermedad que afectaba y mataba a los mineros de emulsión, por lo que la coalición envió a los hijos de los mineros que padecían esta enfermedad, y bajo la dirección de Niles, los científicos tratarían de encontrar una cura, uno de estos niños era Mirra, sin embargo había algo diferente en ella, ya que ella era inmune a la enfermedad, envejecía un 50% menos, Niles esperaba replicar la condición de Mirra en otros niños, pero fracasó, intentó mezclar el ADN de las criaturas del Dondonada con el de los niños, ya que sospechaba que las criaturas tenían inmunidad, pero eso no era cierto, gracias a Gears 5 se nos revela que Mirra fue una paciente en Nueva Esperanza, sentando el antecedente de que ella se convertiría en la líder de la Horda Locust, y no solo eso, también se nos revela que es lo que hizo Niles cuando se fue de Nueva Esperanza, un grupo político que era parte de la administración del presidente Monroe, estaba interesado en el trabajo de Niles, ellos creían que podría darles una gran ventaja en la guerra contra la URI, por lo que ellos proporcionaron una nueva ubicación para que Niles trabaje, un laboratorio en el monte Cadar, y financiaron su proyecto, esta vez Niles tendría vía libre para trabajar sin límites, sin que sea detenido por la ética, el siguiente gran avance de Niles fue la creación de un híbrido perfecto, esto lo logró al combinar las células madre embrionarias de Mirra con el ADN de los Sires, al usar las células madre de Mirra en la creación de los Locust, se creó la mente colmena, eso le permitió a Mirra controlar a los drones, esta habilidad fue potenciada cuando se usó el ADN de los Sires para crear a la matriarca, la primer Berserker, en el DLC de la sombra de Ram, cuando controlamos al general Ram, en ciertas partes del DLC, la reina Mirra nos habla directamente para darnos órdenes, ahora gracias a Gear 5 y la explicación de la mente colmena, es que todo concuerda, la reina Mirra estaba dándole órdenes a Ram por medio de la mente colmena, tiempo después Mirra se enamoró de uno de los científicos del laboratorio de Cadar, el Dr. Torres, él le correspondió y ambos tuvieron una hija, sin embargo el Dr. Torres temía que Niles quisiera hacerle daño a su hija, que la quisiera usar para experimentar, así que él escapó con su hija de las instalaciones, Niles no pudo evitarlo, así que le dijo a Mirra que su hija había fallecido cuando el Dr. Torres intentó huir, esto molestó a Mirra y fue lo que provocó que odiara a todos los humanos, así que le ordenó a los drones que mataran a todos, huyó con ellos hacia la ondonada y a partir de ahí empezarían a formar su propia sociedad en Nexus, como ven todo concuerda, The Coalition enlazó bien lo que Epic dejó, así que no, no cambiaron el origen de los Locust, lo complementaron de una gran manera en que todo se siente parte de una misma historia, hay un argumento que siempre usan los que creen que la horda planeaba ser nativa de la ondonada, ¿cómo es que los Locust se desarrollaron tan rápido? Primero que nada, los Berserkers son capaces de dar a luz a una camada de drones cada tres meses y esos drones maduran sexualmente después de un par de días, teniendo en cuenta eso es entendible la razón por la cual se expandieron tanto, se reproducen como conejos, otra cosa a tomar en cuenta es que los Locust son como una colmena, construyen y se reproducen, no es descabellado pensar en que toda esta gran población bajo el mando de Mirra y de mentes brillantes como Ukon haya hecho prosperar su sociedad y pensándolo bien, si los Locust hubieran sido nativos de la ondonada, los humanos se los hubieran encontrado mucho antes del día E, y bien eso ha sido todo, espero que te haya gustado este vídeo, quiero enviar un gran saludo y mis felicitaciones a Tacos de Suadero, ya que hoy es su cumpleaños, también agradecerle por ser miembro de canal, quiero agradecer infinitamente a los otros miembros de canal, a Dark Monster E y a gracias chicos, apoyan muchísimo a este canal, también quiero agradecer a Ricardo Treviño, a Alan Castillo, Pimpollo Loco y Dark Monster E por sus donaciones, muchas gracias a todos, me apoyan tanto y no encuentro las palabras para agradecerles, son lo máximo, quiero invitarlos a que se pasen a mi cuenta en la plataforma morada, ya que de vez en cuando haré directos y podremos charlar y jugar, también quisiera invitarlos a nuestro servidor de discord, en donde podemos charlar, compartir memes y organizarlos para jugar, únete, no te arrepentirás, y por favor visita mis cuentas de Twitter y Facebook, todas estas redes sociales estarán en la descripción, espero que te haya gustado este vídeo, si es así, no olvides dejar tu like, comentar que te pareció el vídeo y suscribirte, eso me ayudaría muchísimo, no olvides activar la campanita para que los próximos vídeos te lleguen, muchas gracias por ver y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!